Prácticamente no vine, me trajeron. Estamos en la Plaza Grande de Gustavo Díaz Ordaz, Tamulipas. Aquí está la placa de el 50 aniversario. Ahí está, 50 aniversario de Gustavo Díaz Ordaz. Esa es la placa que tienen aquí en la Plaza Grande. Aquí podemos ver, ahí está lo que es ahorita el Palacio Municipal. Y de este lado tenemos el kiosco. Está bonito el kiosco. Vamos a subir tantito a ver cómo se ve de aquí arriba. Este es el kiosco. Ahí en la parte de atrás, donde ven ustedes aquel edificio, dicen que era donde hacían bailes y venían grandes grupos musicales. Creo que uno de los grupos más conocidos de aquí de la zona es uno que le dicen Baivén del Amor, que es de aquí de la zona. Y aquí es donde la gente se junta, o se juntaba principalmente en ese lugar, se juntaba a hacer los bailes. Y luego aquí tenemos también la Casa de la Cultura. Ahorita vamos a echarle un vistazo ahí donde está la Casa de la Cultura. Pero esto prácticamente es el kiosco. Ahí está el Palacio Municipal. Yo les estaba apuntando hace ratito para acá de este lado, pero es este el Palacio Municipal donde estoy apuntando ahorita. Y aquí hay algunos, algún mercadito sobre ruedas de artesanías o algo que se quedó de la última fiesta, que creo que era fiesta patronal de algo. No sé exactamente de qué, pero era fiesta patronal y se quedaron por aquí. Vamos a echarles una vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es la famosa Casa de la Cultura de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Ahí la tenemos. Seguimos aquí enfrente de la plaza. Hoy este es el letrero. El letrero que casi en todos los lugares de México lo puedes encontrar. Este es Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Orgullosamente, Díaz Ordaz. Esto es lo que tenemos. Esta es la plaza grande. Ahorita no me quiero acercar mucho a los puestos porque son las cosas normales que venden en cualquier puesto, que los juguetitos, que las cosas de fantasía. Y pues no quiero grabarlos porque tienen música por ahí y no sé a que YouTube nos vaya a penalizar por algo. Mejor nos vamos a echar la vuelta por acá donde les decía yo de la casa esta que era donde hacían los bailes. Y se los voy a mostrar tantito. Es donde hacían los bailes hace mucho, mucho tiempo porque esto ya está abandonado. Exactamente no sé cómo se llama este lugar. No les quiero mentir, no les quiero dar un dato falso. Pero este lugar pues era muy popular durante muchos años. Realizaban bailes, festejos. Y como está enfrente de la plaza pues llamaba mucho la gente. Se renta local, dice, para quinceañeras. Ok, pues ya está, el techo ya está destruido, ya está caído todo esto. Uy, se ve tétrico. Wow, sí está tétrico. Está todo derrumbado, se cayó. Pues de viejo ya la estructura ya está muy comida por los... La termita está muy, muy acabado. Pero bueno, esto era un lugar muy conocido aquí en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Y les digo, está mera enfrente de lo que es la Plaza Grande. Donde está el ayuntamiento o el palacio municipal de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. No hay problema. Gracias, viejo. Ahí está, miren, junto a aquí a donde les digo que hacían los bailes. Está una casa que dicen aquí los caballeros que se quemó un corto o algo así. Obvias razones, ya saben por qué no les pregunto ante la cámara a los chavos qué fue lo que pasó. Digo, ustedes ya se van a imaginar, pero... Pero está quemado todo este asunto. Terminamos mejor visitando la Plaza Chica en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Aquí lo que hay son jueguitos donde pueden los niños estar. Estos son los famosos jueguitos de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Bueno, no son una eminencia que digamos, ay, qué bruto, qué buenos juegos son. Pero, por lo menos, tienen algo. En la parte de allá de aquel lado venden helados, algo así. Es en aquel negocio que se puede ver, ahí donde está la tiendita aquella que está ahí. Ese es un negocio de helados. Los niñitos chiquitos se suben a los juegos. Mira, ahí está ese pequeño niñito que se sube a los juegos. Pero bueno, ahí seguimos. Y como no encontramos nada bueno, en todo Díaz Ordaz nos venimos a Taquería El Gavilán. Taquería El Gavilán tiene un buen surtido. Gringas sincronizadas, tortas, empanadas, tostadas, tacos de tripa, de trompo, de bistec. Es un lugar cómodo para comer. Tiene buen espacio, tiene buen espacio para comer. Se ve todo bien, cómodo. Aquí, tacos de maíz, bistec, tripas, trompo, chicharrón, mixtos. De todo, un poquito. Se ve muy, muy rico. Nos decidimos venir aquí porque se ve muy, muy bien. Aquí están preparándolos. Los amigos. Muy, muy rico. Muy, muy rico. Aquí lo podemos ver. Eh, qué tal. Antojable. Antojable. Eh, qué tal. Y ese, ¿cómo se llama? Ese tacote, ¿o qué es? Ahí, es sincronizada. Lleva queso, frijol y carne. Hoy nomás. Ni modo que no se antoje. La sincronizada. ¿Se la pongo juntas con la...? Bien surtidita. De este lado están haciendo unas tostadas. También están deliciosas. Eh, qué tal. Mira el tamaño del taquito aquel. La sincronizada que le dicen. Excelente. No se diga más. Buen espacio. Taquería El Gavilán. Así que, si no han pasado por aquí en Díaz Ordaz y visitado Taquería El Gavilán, los invitamos aquí a que disfruten una buena y deliciosa cena en Taquería El Gavilán. Y ya si quieres tener algo más privadito, bueno, tienen un privadito aquí donde puedes comer tranquilamente y si te da calor, pues tienes un mini split por ahí. Buen lugarcito. Buen lugarcito para estar cómodo y privadito, ¿eh? ¿Qué tal? Para que no le falle, señor. Señora, visite por aquí Taquería El Gavilán. Están 100% familiar. Así es que, si quiere, bienvenidos. Aquí tiene aire acondicionado. No pueden perdérselo si están visitando Gustavo Díaz Ordaz. Tal vez un poquito decepcionante porque recorrimos varios lugares y no encontramos mucho que comprar aquí en Gustavo Díaz Ordaz. Es muy poco lo que hay. Lo que sí encontramos son buenas taquerías. Tienen muy buenas taquerías. Con buen sazón. Yo creo que si se echan su visita aquí a Gustavo Díaz Ordaz pueden encontrar un buen lugar donde comer delicioso. En la avenida, la avenida está muy tranquila. Lleva poco tráfico. Digo, pues si a ustedes les gusta la tranquilidad pueden estar aquí en Gustavo Díaz Ordaz sin ningún problema. Muy, muy tranquilo aquí. Pues, raza, así termina el recorrido. El pequeño recorrido que hicimos aquí en Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas. Ya terminé de dar el pequeño recorrido porque no encontré muchos lugares donde visitar. Y aparte, pues si ustedes pueden ver el cielo, pues parece que va a llover. El cielo se está nublando. Así es que mejor, pues, nos vamos a terminar nuestra visita aquí a Gustavo Díaz Ordaz. Vámonos y para la siguiente, pues vemos qué otro lugar podemos visitar. Así es que no olvides suscribirte y activar la campana y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!